Hola, hola, ¿qué tal? Aquí les traigo unas ofertas de Stapping Shop para esta semana. Hay varias ofertas que son solo para el domingo. Por ejemplo, estas de los Lucky Charms están a $1.99. Yo tomé cuatro. En cuatro sería $7.96. Hay dos cupones digitales que se dedujeron para mí. Uno de dos dólares, uno de un dólar. Y el fin de semana le quitan adicionalmente $0.49 en cuatro de ellos. Yo utilicé dos cupones de $1 de Coupons.com. También tenemos uno, me parece que fue agosto 2. Así que terminé pagando $0.25 por cada uno. Y siempre Savings Start tiene ahorros en estos productos. Algo que noté al llegar a casa es que estos cereales tienen cupones detrás del producto. Hay uno, por ejemplo, para los Gogur que ahora están esta semana a $1.50. O sea que usted terminaría pagando $0.50 con esos cupones de los cereales. Y hay también para los Nature Valley hay cupones de $1.00. Así que es algo en lo que yo no me fijé sino hasta que llegué a casa. Hablando de los Nature Valley, estos están a $1.99. Yo tomé dos, entonces sería $3.98. Hay un cupón digital de $1.00. Y había cupones de $1.00 en la compra de dos en Coupons.com o también en uno de los inserts. A Savings Shop otra vez le quita $0.49 por cada producto. Al final usted paga como $0.50 por esto. Esta fue mi compra favorita porque estaba esperando por bastante tiempo los L'Oreal Shampoo. Ahora, hay varias fuentes que anuncian un cupón de $4.00 en la compra de dos el día de hoy. Yo no recibí ese cupón aún, pero vi que Coupons.com tiene cupones de $2.00, lo cual es súper mejor. Ya que el cupón no hay ningún problema con el cupón. Entonces, me gustó más ese cupón. La oferta de Stop and Shop dice, compré uno a $3.99. Llévese uno totalmente gratis. Yo imprimí dos cupones de $2.00 en Coupons.com. También hay un cupón digital de $2.00. Así que los dos productos me salieron gratis y me dieron una ganancia de $2.01. Los jaboncitos All, trate de tomar el que tiene en bolsita, pues es el que tiene una mejor oferta. Estos están a $2.99. Tenemos cupón digital de la tienda de $1.00. Hay un cupón de $2.00 el día de hoy, así que es totalmente gratis. Las galletas de Kibbler están a $3.00. Hay un cupón de $1.00, que es un cupón digital de la tienda. Si usted va a Coupons.com, usted puede imprimir un cupón de $0.75. Al final, usted termina pagando $0.50 por este producto. El Café Bustelo está esta semana a $3.00. Hay un cupón digital de $1.00. Un cupón de $1.00 en Coupons.com. Para mí pagar $1.00 por café siempre es lotería, pues es algo que tomo muchísimo. No están ofertas de teléfono. Tengo los helados Popsicle Twister. Están a $4.29. Entonces sería $8.58. Hay un cupón de $1.50, o había, perdón, en Coupons.com. Yo utilicé dos de esos. Hay un cupón digital de $1.50, a menos que usted ya lo haya utilizado. Y hay esta aplicación que se llama ShopKix, que le da como más de $10,000 o $1,000 puntos. Todavía, la verdad, para mí es una aplicación bastante nueva. Estoy tratando de aprender de ella. Me fui la semana pasada a ShopRite y yo tenía el producto LionFit con colágeno. Y ShopKix también tiene un rebate en esto. Si a ustedes les interesa, este es el cupón y este es el producto. Popsicles, los Twisters y este cupón de $1.50 no expira, sino hasta octubre 6 del 2020. Así que, por favor, tomen ventaja de estas súper ofertas en Stop & Shop y los veo la próxima.